Todo ese desfile de presidentes regionales envueltos en casos de corrupción y por circunstancia de investigación, no se hubiera dado y se estaba dado a él. No caía. Y aquí también hay que ser clavos. Aquí no hubo trabajo de las propias autoridades para empezar. Porque, primero, la administración de la justicia, todo era blindaje, blindaje, padrón, por aquí, por allá. Probablemente con lluvia de millones de corrupción, ¿verdad? Entonces, el presidente, se dio el caso de César Álvarez por una cuestión ya de excepción de la propia, digamos, prensa a raíz de la hija del ex consejero reglado Asesinado, que salió a las marchas, salió a las calles, y tuvo que ser bastante insistida en sus manifestaciones recién para que le preste la atención, y ahí recién comenzó a caminar la cosa, ¿no? Ahí recién comenzó a caminar la cosa. Pero bueno, ahora lo que estamos viendo son, oiga, sorpresa por todos lados. Los dientes regionales, oiga, tampoco se le hizo. Ahí está en la lanza, en los 7 días. Mi señor oyente, este día, nuestro colega Jaime del Castillo, y como siempre nosotros, buscarlo, contestarnos con él para contar con una opinión, toda vez que siempre se aborda temas de aspecto nacional, y que necesariamente es importante, es sumamente de trascendencia, y un poco también para ir, de alguna forma, destacando algunas conclusiones, y también un sexto, como él, Jaime del Castillo, que es la capital, mi colega periodista, que está también siempre, es siempre de cada una de las informaciones, y debe estar seguramente muy empapado, y con ganas de sacar de la mugre, a quienes realmente no hicieron nada por, digamos, evitar, o por lo menos controlar, o sancionar, a quienes ya estaban haciendo de la tuya. Jaime del Castillo, muy buenos días, a través de Radio Estudio 99, a la Tifo, Abel Robles, te saluda. Saludos, saludos, mi estimado amigo y colega César Robles, y un abrazo virtual para todos tus distinguidos radio oyentes de tu programa, El Reportero, allí en la región Junín, en el centro de nuestro país. Efectivamente, mi estimado Abel Robles, como lo has indicado, el detonante para la caída de toda esta mafia regional, ha sido el caso Nolasco. Y el caso Nolasco es emblemático, porque nosotros lo hemos visto, cómo con indolencia lo recibían a Nolasco, aquí en Lima, ¿no? La prensa grande, lo recibía el Poder Judicial, la policía, todos, todas las autoridades lo recibían, y todos también lo devolvían a su chimbote a que lo maten, a que lo asesinen, como que fue así. Es que hubo un amarre maldito, hay que decirlo así, mafioso, perverso, de instituciones republicanas. Es que ahora la persecución de presidentes regionales, porque van a caer más todavía, en estas semanas van a caer más, porque el gobierno necesita cortinas de humo, la derecha necesita cortinas de humo, Alan y Toledo necesitan cortinas de humo, Nadine necesita cortinas de humo, y van a haber más detenidos en las próximas semanas. Eso es un hecho, sobre todo si está Carlos Ramos Heredia ahí. Pero, repito, no debemos perder de vista que la mafia realmente se encuentra en el poder judicial que permitió y permite la existencia de César Álvarez y de muchas bestias mafiosas en todas nuestras regiones, 19 presidentes regionales investigados de 25 regiones, es espantoso, sino también existe mafia en el Ministerio Público, con esa dupla José Antonio Peláez Bardales y Carlos Ramos Heredia, ¿no? Y existe mafia a nivel policial, acá en Lima vemos con miedo y con terror que todos los fines de semana, Abel Robles y amigos de este tipo, en la región Junín, todos los fines de semana salen como desesperados, policías corruptos, entre oficiales y suboficiales de la 12 comisaría, la radiopatrulla, la que está entre 28 de julio y Andahuayla, salen todos los sábados, desesperados, los grupos policiales a extorsionar a empresarios, detienen por aquí, por allá y piden 5 mil, 10 mil, etcétera, etcétera. La policía, la policía está actuando así en forma delincuencial, hoy, aquí y ahora, como si no existiese Ministerio Público, como si no existiese Ministerio del Interior, como si no existiese Jefe de la Región Policial y, por cierto, el Jefe Policial, Florego y Coche del General, hasta ahora no dice, yo existo y sigue la corrupción. En fin, hay mafia por el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en la Policía, los periodistas, los periodistas vendidos, mermeleros, que se dedican a hacer labor de soboneo a los presidentes regionales, como se ha descubierto en el caso César Álvarez, por eso me da un gusto tremendo y grande el participar en tu programa, mi estimado Abel Robles, y las universidades corruptas, las universidades bamba, que están siendo utilizadas, no para enseñar, ni para investigar, mi estimado Abel Robles, las universidades, por ejemplo, de los Acuña y otras universidades bamba, están siendo utilizadas, ¿para qué? Para captar, para comprar, coimear y someter y hacer militar también a jueces, magistrados, fiscales, policías, y con eso amarrar los juicios. Los Acuña se están apoderando de tierras, se están apoderando de terrenos, se están apoderando de edificios, ¿por qué? Porque sus universidades repartidas en muchos lugares del país, precisamente pagan mensualmente, y se entiende con plus y con sobrecito bajo la mesa, aparte, a fiscales, jueces, policías. Entonces, esto hay que acabarlo. Lo de los monstruos, porque no es solamente la bestia de César Álvarez, sino hay otras bestias políticas que se visten la camiseta de cualquier partido político con tal de robar, llegar y robar en las regiones, Abel Robles, Gerardo Viñas, Dioses, en Tumbes, con 20 procesos de investigación en contra, ahora prófugo de la justicia, Cleber Meléndez Gamarra de la región Pasco, preso en este momento con 20 procesos investigatorios, René Concha Lezama de la región Cusco con 7 procesos de investigación y recientemente acaba de asumir el cargo Lezama porque salió del cargo precisamente el señor Tito Acurio que ya está preso por corrupto, Vladimir Cerrón Rojas de la región Junín con 7 procesos de investigación, Gregorio Santos con 5 procesos investigatorios en Cajamarca, Félix Moreno del Callao también con 5 procesos investigatorios por ahora y próximo ahí preso, Wilfredo Corima Núñez de Ayacucho otro tanto, Humberto Acuña Peralta otro tanto de la región Lambayeque, Mauricio Rodríguez Rodríguez de Puno también a punto de ir a prisión Elías Segovia Ruiz presidente del gobierno regional de Apurima también a punto de ir a prisión Jorge Aldazaba Soto de Madre de Dios también a punto de ir a prisión y el ex presidente regional prófugo de la justicia el de Madre de Dios Jorge Velázquez Portocarrero de la región Ayacucho también a punto de ir a prisión Luis Picón Quedo de la región Huánuco igual Jorge Guillem Juan perdón Juan Guillem Benavides de la región Arequipa a punto de ir a prisión Alonso Navarro Cabanías de Ica lo mismo Javier Alvarado González del Valle de la región Lima igual Iván Vázquez Valera de Loreto y Martín Vizcarra Cornejo de Moquegua la misma suerte o sea el proyecto que fuera elaborado por mi amigo que en paz descanse el se me ha ido el nombre del gordito Pedro Plana que lo asumió precisamente ese proyecto de regionalización que critiqué su proyecto en vida a Pedro Plana le dije que era muy apresurado que era muy romántico y que iba a dar pie a que los políticos corruptos se conviertan en millonarios de la noche a la mañana y que el narco se siente en los sillones regionales sin embargo Toledo irresponsablemente sacó esa norma de la regionalización que ha permitido pues el robo el sicariato el narco etcétera etcétera en todas nuestras regiones pero vuelvo al punto principal mi estimado Abel Robles en las próximas semanas Carlos Ramos Heredia que está siendo investigado por apoyar a César Álvarez va a meter presos a otros presidentes regionales y ya está procesando a sus propios fiscales que le conviene pero no perdamos ese punto de vista la corrupción en el poder judicial queremos ver que se sancionen a esos jueces corruptos que nunca nunca procesaron a César Álvarez ahora al juez Richard Carguancho de la región del Santa lo atacan por aquí y por allá Juan Chepú le ha dicho que sea prudente o Jan Tumala le ha dicho que sea prudente ¿qué significa que un juez sea prudente? significa que contrario sencillo contrario censu ¿no? si no es prudente ¿qué cosa es? es un alocado es un imbécil es un tarado es un es un tipo desbocado es un tipo enfermo patológico el mismo presidente de la república defendiendo a su amigazo Martín Belaúnde le ha dicho al juez Carguancho que no tiene prudencia Juan Chepú defendiendo al congresista corrupto de la chacana crisólogo le ha dicho que no es prudente porque ha enviado preso al hijo de crisólogo el congresista chacano que apoya a César Álvarez entonces cuando no se envían a prisión a los delincuentes los jueces son buenos son excelentes cuando envían a prisión a los delincuentes por container son imprudentes son alocados así estamos mi estimado Abel Robles por eso es importante por eso es importante y termino con esto por eso es importante que programas como el tuyo orienten a nuestra a nuestro público y les digan cuál es el camino correcto aquí hay mafias que tenemos que de todas maneras sacar de juego mi estimado Abel Robles efectivamente ¿sabes qué pasa también? habría que estar clarísimos y si bien es cierto estaba la vez de la región Ancá pues ya cayó y se pudo conocer todo el plan de la centralista y cómo operaba y toda la gente de ese entorno incluido ahí Jaime no te olvides el congresista que en algún momento predicaba moralismo predicaba digamos Benítez correcto es decir un poquito más si tenía ya la corona Heriberto Benítez resultó siendo férreo defensor esta bestia perdón yo no sé que esto cabe pero un poco haciendo comentarios si van a ir presos todos los presidentes regionales al margen de que se haya borrado una cortina de humo pues que todos vayan presos entre Jaime Escapillo no sé cuál es la presencia si eso es lo que se quiere mi estimado Abel Robles esto es lo que se quiere pero hay que observar mira disculpa el término mira pero hay que observar políticamente que se están amarrando las cosas por ejemplo el caso de la centralita lo está viendo digamos el juez del Santa ahí en la región en Ancas pero el caso Nolasco se está viendo aquí en Lima ¿correcto? ¿por qué no hacemos? ¿por qué el Poder Judicial no decide hacer un solo juzgado dedicado a estos casos de corrupción política? porque aquí vienen precisamente los amarres en el Ministerio Público por ejemplo se investiga la fiscal Parco que está viendo el caso de Coteva porque no comprendió a Toledo y a su esposa Elian Carr pero ¿por qué no destituye Carlos Ramos Heredia a la jefa de fiscales de la región Lambayeque Carmen Miranda Vidaurre la que la pillaron bailando un rico cha-cha-cha con el presidente del gobierno regional de Lambayeque el nene Humberto Acuña cuando Carmencita Camuchita es empleada de Humberto Acuña es empleada en la universidad señor de Zipan de los Acuña y le pagan todos los meses se supone más plus inclusive el fiscal Cubas de Lambayeque es también profesor de la de Zipan y es el que archivó un montón de juicios en contra del nene Acuña y el otro fiscal a Madrid que invitó al matrimonio de su hija a la fiscal Camuchita Miranda y al mismo nene Acuña y ahí bailaron todos juntos también archivó procesos contra Acuña y las universidades bambas se están dedicando a eso y el caso de Heriberto Benítez no es un caso nuevo mi estimado Abel Robles recuerda tú que el mismo fundador del Frente Independiente moralizador el sinvergüenza Popi Olivera ahora está haciendo negocios en España con la plata pues que sacó acá en Lima ¿de dónde más va a ser? y muchos moralizadores muchos de ellos son vulgares delincuentes y no necesitamos mencionar nombres porque en Junín ustedes los conocen mejor pero Heriberto Benítez no se olviden fue el abogado fundador de Ucona que es una asociación de fachada para defender al compañero Rodolfo Orellana que trabaja a su vez con el sheriff Benedicto Jiménez y ellos están tanto Orellana Benedicto Jiménez y Heriberto Benítez están acusados de ser una banda de mafiosos que se apoderan de terrenos de edificios y que hacen mil y un faenones y ese mismo Orellana era su socio o es su socio de César Álvarez y hasta el día de hoy el fiscal de la nación Carlos Ramos Heredia no lo toca ni con el pétalo de una rosa por eso te digo y les digo estimados radio oyentes de este prestigioso programa hay mafias grandes que están en el poder judicial ministerio público policía periodistas y y los que acabamos de mencionar a ellos no se los está tocando que se vayan todos estos presidentes regionales presos pero también los jueces también los fiscales también los periodistas y también los policías corruptos que apañaron y que siguen apañando esta corrupción macro que se está dando en todas nuestras regiones mi estimado Abel Robles